¡Suscríbete! Es tu teléfono ¡Ah! ¿Pero cómo te atreves? Pero señorita, yo sólo quería... ¿Señorita, se encuentra bien? ¡Ay, sí estoy bien! Sólo que este tipo se quería llevar mi teléfono ¡Escucha, amigo! Mejor deja en paz a la señorita ¡O llama a la policía! ¡Qué cara dura que eres! ¡Tú sabes muy...! ¡Mírame! ¡Devuélvele el teléfono a la señorita! ¡O si no, te la verás conmigo! ¡Vuelve acá! ¡Ay! ¡Es mi teléfono! ¡Ay! ¡Llámane a la policía! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 Äh! Donde quiera que estés, y nada más. ¡El momento en que te encuentre, me las vas a apagar todas! ¿Dónde estás? ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Muchasio, ¿dónde estás? Si esto es para que aprendas que no te tienes que llevar lo que no te pertenece, y que te quede la elección. ¡Señor! ¿Está bien? ¿Qué le pasó? Solo fue un pequeño inconveniente. No se preocupe. ¡Venga, levántese! Disculpe, su cara me resulta muy conocida. ¿Dónde lo he visto? Señora, yo nunca la había visto a usted. Yo ni siquiera la conozco. ¡Ya sé! ¡Tú, el día de ayer te llevaste mi celular! ¡Policía! ¡Suéltame, señora! ¡Policía! ¡Suéltame! ¡Por favor, policía! ¡Señores! ¿Qué está pasando aquí? ¡Señor oficial! ¡Este hombre se llevó mi celular el día de ayer! ¡Que tígalo! ¡Tranquila! ¡Yo me encargo de eso! ¡Que tígalo! ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron? Señorita, señorita. ¡A ti te estaba buscando! ¡No! ¿Cómo te atreves a llevarte las cosas que no te pertenecen? ¡Devuélveme mi celular! ¡Señorita, escuchen! Las cosas no son como usted piensa. Lo que pasó fue que... ¡Mira, cállate que no te creo nada! ¡Y devuélveme mi celular ahorita! ¡Señorita! ¡El tipo del traje! ¡Diles de Kiko! ¡Al fin te encontré! ¡Te advertí que si seguías molestando a la señorita no le ibas a pasar nada, nada bien! ¡Señores! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oficial! ¡Este joven de acá se llevó mi celular! ¡No, no, señor oficial! ¡Eso no es cierto! ¡No, no le crea! ¡Sí, señor oficial! ¡Yo vi claramente cuando este tipo se tomó el celular de la señorita! ¡Pero, oficial! ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no ha detenido a este tipo? ¿Quién no me escuchó? ¡Él se llevó mi celular ayer! ¡Y este joven se llevó mi celular también! ¡Ay, señorita! ¡Silencio! ¡Usted seguramente ni sabe nada! ¡El verdadero responsable de todo esto es este tipo! ¡Porque él ha estado sustrayéndose las cosas de todos mis vecinos toda la semana! A ver, señores, a ver ¿En este momento me explican o todos quedan detenidos? ¡Mira, señor oficial! ¡Yo ya di mi versión de los hechos! ¡Yo ya no tengo nada que hacer aquí! ¡Me retiro! ¡No, no, no! ¡Oficial! ¡Revíselo él y asegúrese que él tiene los teléfonos! ¡En este momento! ¡Señor! ¡Venga, por favor! ¡Levanten las manos! ¡Señor oficial, pierda su tiempo! ¡Yo no tengo nada! ¡Esos me los regalaron! ¡Y esos me los encontré! ¡Ahora me va a decir que todos estos le pertenecen a usted! ¡Señor oficial! ¡Este de aquí es mi celular! ¡Ve! ¡Se lo dije! ¡Este tipo se lo llevó! ¡Ay, señorita! Este teléfono es tuyo Lo rescaté cuando estaba en la parada Así que todo este tiempo estuviste diciendo la verdad ¡Así es!